Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos lograron escapar del holocausto nazi, pero fueron asesinados 6 millones. De los que lograron sobrevivir, 10 mil aproximadamente llegaron a Colombia. Pues Noticias Caracol revela desde hoy y hasta el miércoles, historia de los judíos que rehicieron sus vidas en nuestro país. Empezamos con el testimonio de un sobreviviente del holocausto. Informe especial. En 1942, el ejército alemán se tomó Francia y en julio llevó a cabo la Redada, la captura de 12 mil 884 judíos entre mujeres, hombres y niños. La mayoría de ellos fueron asesinados en los campos de concentración. Un pequeño grupo logró escapar. Rajmil Blas fue uno de los sobrevivientes. Hoy tiene 82 años, 65 de los cuales ha vivido en Colombia. Un agente del ejército francés se dio a las súplicas de su madre durante la Redada. Y mi mamá llorando y gritando, ¿qué hemos hecho de mal? Dice, no, usted no ha hecho nada de mal. Pero hay orden de captura contra todos ustedes. El policía francés lo dejó ir con su mamá y su hermana pequeña. Pero el padre, David Blas, se fue para siempre en el camión del ejército nazi. A mi papá lo mataron en los hornos quematorios. Lo llamaron vivo en Auschwitz. Dos iglesias católicas fueron al albergue de la familia Blas durante la guerra. Escondidos en sótanos y alimentados por un sacerdote que después fue asesinado por el ejército alemán. Él vino con el carito, dejamos el desayuno. Agua y un pan de hace ocho días. De las limosnas que le dieron a él, nos dio a nosotros. Y así estuvimos tres años donde se cura. Se acabó la guerra y un viaje de 17 días en barco lo trajo a Colombia. Llegamos aquí sin un centavo, sin idioma, como aquí dice una mano adelante y la otra atrás. Vendiendo todo tipo de artículos a crédito, de casa en casa, como la mayoría de los judíos que llegaron a Colombia, Rashmil pudo rehacer su vida. Aquí se casó con Miriam Kressler y tuvo dos hijos. Yo siento lo mejor por Colombia, lo mejor. Y verdad, cuando hay un mar de fútbol, yo quiero que Colombia gana. Sobrevivientes, casi centenarios, conmemoran cada año los seis millones de muertos del holocausto. Recuerdan también esos lugares, ahora lejanos, donde nacieron. En Colombia encontraron un refugio y un país que poco a poco se convirtió en su patria. Mañana les tenemos el testimonio de una colombiana hija de sobrevivientes del holocausto. Ella solo supo lo que vivieron sus padres cuando encontró la historia en diarios.